El cubano Randy Arosarena vivió un momento de tensión durante el juego entre los Seattle Mariners y los Texas Rangers el 15 de septiembre de 2024. Arosarena, quien tuvo una destacada actuación en el partido, fue golpeado por un pelotazo en la parte baja del noveno inning, en lo que muchos consideraron una posible represalia tras su honrón anterior. A pesar del desafortunado incidente, el cubano mantuvo la compostura y continuó contribuyendo al triunfo de los Mariners, que siguen en la lucha por avanzar a la postemporada. El encuentro entre Seattle y Texas se desarrollaba con tranquilidad hasta el momento del pelotazo. Arosarena, quien ya había conseguido dos imparables, incluido un cuadrangular, además de haber recibido una base por bolas, se dirigía a su quinto turno al bate del juego. El marcador favorecía a los Mariners 7 a 0, y Arosarena estaba preparado para seguir castigando al picheo de los Rangers, que había tenido dificultades para contenerlo durante todo el partido. Con un hombre en primera base y dos outs en la cuenta, Randy Arosarena se enfrentaba al lanzador derecho Gerson Garavito. El duelo entre ambos parecía prolongarse, con la cuenta en 2 a 2 y la tensión en aumento. Sin embargo, en el quinto lanzamiento del turno, Garavito optó por una recta que alcanzó las 93.2 millas por hora, pero que salió completamente fuera de la zona de strike y terminó impactando al jardinero cubano. A pesar del golpe, Arosarena mantuvo la calma y no reaccionó de manera agresiva. El pelotero, que ha demostrado ser un jugador de sangre fría, tomó el incidente como algo fortuito, y aunque algunos de sus compañeros en el Dugu no estuvieron de acuerdo con lo ocurrido, él mismo les hizo gestos para indicar que todo estaba bajo control. Con total tranquilidad, caminó hacia la primera base, listo para seguir en circulación sin perder el enfoque en el juego. Lo que llamó la atención de muchos fue el hecho de que Garavito había sido el lanzador que, en la séptima entrada, permitió el honrón número 20 de la temporada de Arosarena. Este cuadrangular no solo fue un golpe clave en el marcador, sino también una muestra del poder ofensivo del cubano, que ha mantenido un rendimiento constante a lo largo de la campaña. Por esta razón, algunos interpretaron el pelotazo como una forma de retaliación por parte del lanzador de los Rangers, aunque no hubo una reacción violenta por parte del equipo de Seattle. Con esta actuación, Randy Arosarena ha dejado su promedio de bateo en 222, una cifra que ha mejorado gracias a sus 30 dobles, 20 jonrones y 20 robos de bases en la temporada. Este registro le ha permitido sumar su cuarta campaña consecutiva con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas. Una hazaña destacable en el mundo del béisbol. Además, el cubano ha conseguido 113 hits, 57 carreras impulsadas y 73 anotadas, demostrando que sigue siendo una pieza clave en la alineación de los Mariners.